Solo sé que pasamos la noche en un hotel. Estaba pensando seriamente en suicidarme. Mi pobre niño. Y vamos ahora con las noticias del tiempo. Las temperaturas van a permanecer estacionarias. Las criaturas que danzan juegan con el hilo del destino. Tenemos otras cosas que hacer. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.